Bueno, para hablar de economía lo tenemos a Sebastián Menescaldi, economista, director de la consultora EcoGo. Sebastián José Calero te saluda, ¿cómo estás? Bien, José, gracias por recibirme. No, gracias por atendernos. Bueno, no sé si son demasiado optimistas, no sé si ese optimismo sirve para servir para algo, pero indudablemente la gente está muy preocupada por la economía. ¿Cómo estás visualizando esto? Hay un enfriamiento, indudablemente, del dólar blue, ¿no? Sí, sí, a ver, un tipo de cambio que sea tranquilizado, si querés, parte porque Manta es el que ganó la elección, ¿no? Sí. Y mi ley dejó de tener gran preponderancia en la elección y entonces la idea de la disfraz se está alejando, si querés. Bueno, eso te ayudó a estabilizar mucho, sobre todo después de la elección. O sea, volvieron los precios fijos, se estabilizaron, dejaron de salir, después han salido casi 25% en términos reales, y todo lo que es el tipo de cambio se empezó, digamos, a tranquilizar. Sobre todo también hay que tener en cuenta que Manta en el Medio autorizó que el 30% de todas las exportaciones a partir del 24 de octubre se le quedó con el 60. Entonces, bueno, bajó el CCL, también le manejamos fuerte. Entonces, todo esto parecería que se está calmando. Bueno, después, Sebastián, esto hubo el dato del INDEC de la ciudad, ¿no? Que dio una inflación porteña también en baja respecto del mes anterior. Sí, sí, eso es cierto también. Tuviste ahí, digamos, nosotros también nos dijeron desde Cobo, nos dio justo un número parecido al de... Ajá, ¿y cuánto fue? ¿9.4? Exactamente, fue justo también nuestro 9.4, con lo cual, entre todo, coincidimos, lo que estábamos más abajo estábamos con miedo, pero, bueno, por ahora parece que estamos más aceptados. Lo que sí, debo decirte, que la última semana nos dio una suba muy alta, nos dio una suba de casi 5.1 semanal, nada más. Lo que tenemos miedo es que al relevar nosotros gran parte de lo nuestro, o sea, mucho online, bueno, parte de esa suba esté relacionada con el Cyber Monday de esta semana, que los países hayan tenido un retoque en la previa, que ese sumó, eso sí, a la suba de las naftas, y también a acuerdos, por ejemplo, dejaron la suba que tenían para el 15 de noviembre de precios justos, se dio ahora, se permitió adelantar, o sea, nada, las empresas se habían apretado mucho, la aflojaron un poco, si querés, la soga. Tenemos que ver cómo sigue esto, si es que, bueno, fue por esto el Cyber Monday o sigue después. Pero la verdad es que, bueno, la verdad es que las elecciones van a ser lo que define eventualmente qué pasará con la nominalidad en el mes de noviembre. Los que tenían bastante, por lo menos precaución al hablar cuando se los consultaba sobre este plan de dolarización en el que insistió e insiste tanto Javier Milei, eran los banqueros, ¿no?, el sistema financiero. Da la impresión de que, así como dijo hoy Guillermo Calvo en un encuentro de la Fundación Fiel, no parecen estardadas las condiciones para avanzar hacia una dolarización tan fuerte como la que, por lo menos en el discurso, plantea Milei, ¿no? Y yo creo que, a ver, Milei, por un lado, se quedaba casi sin discurso, porque el discurso era dolarización y casta. Hizo la unión con el PRO, ya la casta la tuvo que levantar esa bandera, hizo la bandera de crimenismo-antiquenmenismo, bueno, la dolarización la tuvo que levantar. La verdad es que cuando uno hace la dolarización, más allá del primer paso, cuando uno ve el segundo paso, si querés, un paso más adelante, tiene dos cuestiones muy complejas que están en relación a la deuda y al sistema financiero. Con la deuda, de repente, si uno va a dolarizar toda la deuda en pesos, de repente te van a vencer en dólares el próximo año 11.000 millones de dólares más. El próximo año no vencen solamente 3.300. Ahora, si dolarizo toda la deuda en pesos, me vencen 11.000 más. Se me van a 14.000 millones de dólares de deuda que se me vencen en 2024. Eso yo lo veo como algo complejo, como algo poco probable de subsanar, entonces te implicaría que quizás tenés que reestructurar la deuda en pesos. Eso por un lado. La segunda cuestión está relacionada si es que se rescatan las delix con los commercial papers. Bueno, ahí hay que también que ver a cómo se evalúa después el commercial paper, porque el commercial paper, en definitiva, es una deuda respaldada por deuda en dólares del gobierno argentino que hoy está cotizando el 25%. Y tengamos en cuenta que los bancos canjearían sus tendencias en elix con esos commercial papers por un monto, digamos, equivalente en dólares, pero después pasa a ver, cuando en el momento que se convierten pasan a valer casi como una deuda, si querés, en dólares, entonces pasan a valer, ponele que le vaya bien. Ponele que empiezan a cotizar al 50%, pasan a cotizar al 50%, pero pierden parte de ese respaldo que tenían, que ese respaldo, el equivalente de las delix es el equivalente al patrimonio neto del banco. O sea, los bancos perderían la mitad de su patrimonio neto. O sea, la diferencia, ¿cuál es? Que las delix tienen alguien atrás que en pesos te lo respalda y te lo emite. Ahora, si pasan esos commercial papers, son dólares. Y esos dólares, ¿quién te lo respalda? Nadie. Bueno, después... En este momento, hay un poco más de 20 billones de pesos, ¿no?, en elix, aproximadamente, o...? Sí, sí, tenés 23, creo que era el último número que había visto yo esta semana. Me sorprendió un poco, a ver si vos me podés ayudar con esto, no lo terminé de entender tampoco, la posición que dio un economista que fue viceministro como Emanuel Álvarez Sájiz, que él sostiene que las delix no son un problema. No terminé de entender qué es lo que quiso decir, no sé si vos tuviste oportunidad de analizarlo. Bueno, yo creo que lo que él quiere decir es que si eventualmente uno tiene que sincerar la economía y tiene que licuar algún contrato, las delix se pueden licuar fácilmente porque son las cosas fijas. Distinto hubiera sido, por ejemplo, la deuda... Si todo estuviera en deuda CER, si todo estuviera en deuda DolarLink, eso ya, si uno tiene que devaluar y sacar pesos del mercado para que esos pesos no se vayan a la vuelta al dólar y te exageren la devaluación, bueno, si todos los pesos estuvieran en bonos de DK, o sea, algo indexado, sería un problema. Y tendrías que reestructurarlo probablemente. Al ser todo concentrado en delix, si querés, vos lo podés licuar sin tener que romper contratos. Obviamente que vas a estar... Aquel que tenga las delix va a perder. Pero bueno, es un costo menor si querés licuar respecto a tener que reestructurar o romper contratos. Creo que entendería yo que si uno tenía un programa de estabilización, las delix, te diría que se haya ido después del año pasado. Estás llegando a todos los pesos, de la deuda del sector público a las delix, y la verdad que le soluciona un poco al que quiera, si alguien se anima a realizar un plan de estabilización. Bueno, es cierto que, como bien sostenés vos, Sebastián, que va a haber menos vencimientos de deuda el año próximo, Massa está haciendo mucho hincapié en eso, dice también que las exportaciones van a aumentar fuerte. No sé si como para recuperar todo lo que se perdió este año, pero en buena medida. Después tenemos todo el complejo energético que va a funcionar mejor, va a haber menos necesidad de importar. Y bueno, lo de siempre, el litio, lo que siempre se menciona, ¿coincidís en que puede haber un escenario más favorable en lo económico, más allá de que gane Millet o que gane Massa, el año próximo? Sí. A ver, nosotros estamos creando este año un déficit de casi 6.000 millones de dólares, el próximo estamos poniendo un superávit de 14.000. Ahora, si de repente esos 14.000, todos esos dólares nuevos que voy a generar exportación, que no son tantos, son menos, te diría, esos dólares de exportación, yo sigo con la brecha que tenemos hoy y el nivel de importación sigue siendo excesivamente elevado porque está incentivado por la brecha, no me van a encantar. Con lo cual, la verdad... se habla de un desdoblamiento cambiario que estaría analizando Massa, ¿no? Esa es una opción, la verdad que a mí no es la que más me gusta. ¿Vos preferís un tipo de cambio único? Yo prefiero... A ver, no sé si salir del CEPO inicialmente. Ajá. Eso no lo sé. Pero creo que te debería corregir primero los precios relativos con el CEPO y después ir sacarlo. Ajá. Probablemente para mí esa sería la mejor opción. No te podés... Para mí, o sea, sacar el tipo de cambio único e ir de entrada, sacar el CEPO de entrada es una locura porque se te puede ir demasiado largo el precio y perjudicarse a toda la sociedad. Entonces, hay que hacer algo en el medio. Desdoblar a mí no me gusta porque, la verdad que ningún desdoblamiento funcionó. Siempre funciona al principio donde hay algo de carry y entran a los dólares pero son tan financieros que quieren hacer ventaja financiera. Después esos se van y después eso termina rompiendo. La verdad es esa. ¿Qué perspectiva? Dos datitos para el cierre. Ustedes son una de las consultoras más escuchadas, más atendidas, más seguidas por todo el mercado. ¿Qué cierre de inflación tienen para este año y qué perspectiva para el 2024? La verdad que todo depende de quién saque el CEPO. Ah. El 19 y qué plan erija porque la verdad que depende de qué hagan va a ser la inflación del mes de diciembre. O sea, es distinto si uno de repente viene y te dice no, suelta el tipo de cambio y te va a 1.500 pesos o a donde se tenga que ir o si ahí viene uno que hace una devaluación chiquita de 30 o 40% solo para reacomodar un poquito o viene alguien que quiera hacer algo un poco más grande y llevarlo, no sé, a 1.000 pesos. Pongo ejemplos, no es ninguno sabido. Bueno, cada uno va a tener un efecto distinto sobre todo que no va a ser solo la devaluación sino también va a ser probablemente acompañado en esta ocasión por un programa y de alguna manera buscar credibilidad hacia adelante. Hay algo que tiene ventaja que es que el próximo que venga va a tener otro horizonte de planeamiento no como tuvo Maza que hasta ahora se dedicó solamente a cada fecha política si querés ese fue su horizonte de planeamiento bueno, van a tener que cambiar alguno que venga va a tener 4 años para poder digamos buscar una alternativa que digamos permita superar esta situación de estancamiento que tenemos hace más de 10 años y creo que bueno todos van a tener incentivo a hacerlo eso ¿por qué? porque lo que se ve es que si uno quiere sostener el CEPO cada vez seguir sosteniendo el CEPO implica una aceleración de inflación cada vez más alta y eso si seguimos así va a tornarse insostenible y es factible que no llegues a tener 4 años con CEPO de vuelta Sebastián, gracias Bueno, gracias a ustedes José, hasta luego Ahí estaba el economista Sebastián Menescaldi director de la consultora ECOGO ¡Gracias! y